Este fin de semana está listo para ser distinto. El 26, 27 y 28 de julio se llevará a cabo en Poliforum León el Cantarito Bazar. Aquí encontrarás una gran variedad de productos de marcas locales para toda la familia, desde bisutería, plantas, accesorios para mascotas, maquillaje y mucho más. Si eres fan del anime, en Explora León hasta el 28 de julio disfrutarás de proyecciones y podrás participar en talleres creativos en Vive Anime. Este 27 de julio el Fórum Cultural Guanajuato a las 4 de la tarde te invita al concierto de rock sinfónico, orquesta sinfónica y coro Imagina y Orquesta Sonar Las Joyas. Este es un evento gratuito con boleto de acceso, el cual se debe conseguir un día antes en la taquilla del Teatro Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña. En el Teatro Ignacio García Tellez llega León este 28 de julio con El Extraño Mundo de Tim, un tributo sinfónico con la Orquesta Filarmónica Internacional que no te podrás perder. Para más información, en Taquilla Plus. Suma alguna de estas actividades para que tu fin de semana sea diferente. ¿Cuáles de estos eventos te interesa asistir?